¡No, Dios! ¡Wow! ¡Estoy en el circo! ¡Mi caricatura favorita! ¡Eh! ¡Dice que Pumny desapareció! ¡Eso no puede ser bueno! ¿Hola? ¡Wow! ¡Jax el conejo! ¡Hola, guapo! ¡Aveja! ¡Qué asco! ¡No eres Pumny! ¡La extraño! ¡Espera! ¡Regresa! ¡No! ¡Tengo que convertirme en un Pumny! ¡Pero soy tan fea! ¡Siempre te amaré! ¿Qué es esta cosa? ¡Eres tan apachurrable! ¡Hola, nerd! ¡Soy Gorila Granoso! ¡Interesante! ¿También tienes granos? ¡Ya sabes lo que eso significa! ¡Liberame de ellos, por favor! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Estas cosas están más duras! ¡Esto te ayudará con tus granos! ¡No puedes no amar una mascarilla facial gratis! ¡No hay que olvidar la zona T! ¡Wow! ¡Algo definitivamente está pasando! ¡Mira esas burbujas! ¡Me encanta un buen cosquilleo! ¡Entonces, ¿qué hay debajo de todo esto? ¡Espero que haya funcionado! ¡Wow! ¡Esa es una piel muy limpia! ¡Oh! ¡Tú también te ves muy genial! ¡Auch! ¡Eso es todo! ¡Solo me tiras! ¡Wow! ¿Qué es esta cosa? ¡Le mostraré una mascarilla facial! ¡Espero que su piel disfrute un poco de harina! ¡Esto va a ser épico! ¡Ahora solo necesito unas palomitas! ¡Es hora del espectáculo! ¡Qué bueno que comí frijoles! ¡Wow! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Wow! ¡Gracias, hermano! ¡En el blanco! ¿Le gusta? ¡Oh, rayos! ¡Vamos a mojarla! ¡Oye! ¡Tiró mi pintura! ¡Pero espera! ¡Veo tu punto! ¿Mejillas rojas de payaso? ¡Sí, por favor! ¡Ya me siento más linda! ¡Wow! ¡Parezco pony! ¡Porque el universo me odia! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Hurra! ¡Oye! ¿Otro anuncio de YouTube? ¡Wow! ¡Esto es exactamente lo que necesito! ¿Estoy segura de que a mamá no le importará? ¡Agrégalo al carrito de compras! ¡Hurra! Pony también tiene los ojos rojos. ¡Ah! ¡Eso da cosquillas! ¡Wow! ¡Ojos coloridos de pony! ¡Esto es genial! ¡Aquí está pasando algo! ¡Nada que un poco de chocolate no pueda solucionar! ¡No tienes cuchara! ¡No hay problema! ¡Todo va al mismo lugar! ¡Aaah! ¡Tan cremoso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y humectante! Bueno, ¿funcionó? ¡Seguro sabe delicioso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Pero qué hay de mi ropa? ¡Ese es mi próximo plan de acción! ¡Espero que esto me quede bien! ¡Solo hay una manera de averiguarlo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso va a dejar marca! ¡Oye! ¡Eso no está mal! ¡Está mucho mejor aquí arriba! ¡Pero se ven tan tristes! ¡Quizás un poco de aire ayude! ¡Aquí vamos! ¡Más grande! ¡Vamos! ¡Croce! ¡Oh! ¡Qué espera! ¡Podría ser buen uso de mi gas! ¡Ahora démosle vida a este sombrero! ¡Espero haber inflado suficientes! ¡Y bien! ¡Solo necesita un par de ajustes más! ¡Listo! ¿Y el otro lado? ¡Perfecto! ¡No puedo olvidar esto! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Wow! ¡Es exactamente como en la foto! ¡No puedo creerlo! ¿Qué tan similar soy? ¡Oh! ¡Oh! ¿Solo 50? ¡Oh! ¡Oh! ¡Virus! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No robes mi ropa! ¡¿Qué clase de virus es este?! ¡Ustedes pequeños traviesos! ¡Ya basta! ¡Hackers locos! ¡Mi ropa! ¡Está desgarrada en pedazos! Quizás sea hora de un nuevo atuendo. ¡Hagámoslo! ¡Estoy lista para el desafío! ¡Veamos! ¡Muy bonito! ¡Qué mejor tono que el azul! ¡El agua está cambiando! ¿Ves? ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Hermoso! ¡Ahora viene la parte súper divertida! ¡Adiós aburrido blanco! ¡Y hola al azul de circo! ¡Es como si fuera magia! ¡Guau! ¡Arrasa! ¡Una mitad está hecha! ¡Y ahora por la otra! ¡Espero que arrase tan fuerte como el azul! ¡Sigamos! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Es hora de usarlo! ¡Y me queda como un guante! ¿No es genial? Espera. Esta cinta añade algo extra. Además, unos volantes. ¡Qué lindo! Ahora algunos arriba. ¡Y hagámoslo brillar! ¡Oye! Necesito algunas curvas. Es aquí donde el peluche resulta útil. Cuanto más esponjoso, mejor. ¡Prepárate para algo de alboroto de circo! ¡Hagámoslo! ¡El payaso más lindo está aquí para entretener! ¡Guau! ¡A Jax le encantará! ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Por fin soy exactamente como Pony! ¿Puedes creerlo? ¡Engañaré al conejo! ¡Oh, vaya! ¿Está roto? ¡Ay, no! ¡Mis deditos! ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? ¡Mis deditos! ¡Mis deditos! ¡Mi pie! ¡Oh, necesito zapatos! ¡Por supuesto! ¿Estos servirán? Definitivamente son de mi talla. Pero necesitan algo extra. Bueno, muchas cosas extra. Esto puede tomar un rato. Pony nunca sería atrapada con aburridos tenis blancos. ¡Listo! ¡Guau! ¿Se ven fabulosos o qué? ¡Me encantan! ¿Pero resistirán un golpe en los dedos del pie? ¡Y ya! ¡Guau! ¡No siento nada! ¡Yujú! ¡Me verás muy pronto! ¡Estoy lista para conectarme! ¡Oh, deseame suerte! ¡He regresado! ¡Y parece que Pony aún sigue desaparecida! Bueno, ya no más. ¡Sorpresa! ¡Adivina quién ha vuelto a la acción! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ah? ¿Me buscabas a Mni? ¡Pony! ¿Realmente eres tú? ¡No puede ser! ¿De verdad eres Pony? ¡Oh, sí! ¡Estoy tan feliz de haberte encontrado! ¡Mi plan funcionó! ¡Sí! ¡Estoy tan contento de haberte encontrado! ¡Oh, una hermosa mariquita! ¡A mis ojos les gusta comer bichos! ¡Adiós, mariquita! ¡Esta muñeca es patética! ¡Mira, cariño! ¡Una nueva muñeca! ¡Soy mejor que tú! ¡No lo eres! ¡Guau! ¡Gracias, papá! ¡Es para ti! ¡Una muñeca de Ladybug! ¡Ya no te necesito! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ya no me quiere! ¿Por qué? ¡Ya! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Hagamos algo antiestrés! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Puedo hacer eso! ¡Por supuesto! ¡Un trocito es todo lo que necesito! ¡Y un marcador rojo, por supuesto! ¡Esta coloración es extremadamente satisfactoria! ¡Es hora de brillar! ¡A continuación, pon un popote aquí! ¡Envuélvelo y ¡zopla! ¡Suficiente! ¡Todavía tengo que colorearlo! ¡Pronto tendrá sentido! ¡No te preocupes! ¿Ves? ¡Qué blandito! ¡Despierta un lado oscuro en mí! ¡Si pudiera reventar esta cosa! ¡Voy a ser mejor que tú! ¡Tío, mi pelo! ¡Esto no se ve bien! ¡Pero la ayuda está en camino! ¡Solo necesito una lata grande de crema de afeitar! ¡O mejor dicho, un gran cuenco de crema de afeitar! ¿Crees que es suficiente? ¡Guau! ¡Oh, gracias! ¡Solo necesito lo que hay dentro de esta cosa! ¿Preparados? ¡Listos a soplar! ¡Guau! ¡Mira qué explosión de color! ¡Solo queda una cosa por hacer! ¡Guau! ¡Es hora de mezclar las cosas! ¡Absorbe muy bien el color! ¡Mira qué cremoso se está poniendo! ¡Ahora haz tu magia! ¡Oh! ¡Eso se siente tan bien! ¡Espero que esté cubriendo todo mi pelo! ¡Sí, eso es! ¡Hasta las puntas! ¡Ahora el resto! ¡Traigan el calor! ¡Sí! ¡Deja que el pelo caliente haga lo suyo! ¿Y qué obtienes? ¡Preciosas mechas púrpuras! ¡Y además son súper suaves! ¡Guau! Oye, ¿te importa si tomo prestado uno de esos? ¡Es tan brillante! ¡Guau! Los pequeños nudos deberían quedar bonitos. Y hacen juego con mi pelo. Tengo que ver. Apuesto a que se ve estupendo. ¡Genial! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Oh no! ¡Mi cara! ¿Qué tengo en el cuello? Olvidé que llevaba puesto esto. Resulta que viene muy bien para reventar granos. ¡Guau! ¡Este es profundo! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ew! Siguiente paso. Máscara facial. Y conozco los ingredientes perfectos. Tiene que haber algo de sal ahí. Y hay que mezclarlo muy bien. Esta cosa se va a sentir genial. ¡Sí! Ahora estamos hablando. Esto es mejor que una batidora. ¡Casi me resbalo! Ahora solo queda una cosa por hacer. ¡Quitarme esta mugre de la cara! ¡Ya puedo sentir la limpieza! ¡Ah! ¡Es tan relajante! Y cuando necesite un pequeño tentempié, no hay problema. ¡Mmm! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Tan suave como la colita de un bebé! ¡Estoy tan feliz! Pero mi sonrisa podría mejorar. ¡Oh! ¿Es para mí? ¡Puedo usar esto! Le daré un buen uso a este práctico dispositivo. Necesito mucha agua para esto. ¿Aceptas el desafío? Necesito energía extra, gente. ¡Aquí voy! ¡Qué bien se siente el agua! ¿Pero es suficiente para quitar todo esto? Estamos avanzando. ¿Todavía me queda agua? ¡Ya casi está! ¡Mejor! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo llegó esto ahí? Será mejor que lo use. ¡Listo! Esto se ve muy bien. Gracias por la ayuda, cepillo. ¡Hay que ponerlo todo ahí! ¡Muy bien! ¡Me encanta este nuevo look! ¡Mucho mejor! ¡Oh! Oye, ¿estás aquí solo? ¡Te pondré aquí arriba! ¡Hija! ¡El almuerzo está listo! ¡No vayas a ninguna parte! ¡Ya voy! ¡Tú de nuevo! ¡Tú de nuevo! ¡Tú de nuevo! ¡Sé qué hacer contigo! ¡Esto no te dolerá nada! ¡Tarán! ¡No necesitas tu cuerpo! ¡No necesitas tu cuerpo! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Será mejor que te quedes callada! ¡Nos vemos más tarde! ¡Estoy harta de esta cara! ¡Allá vamos! ¡Aquí tienes tu brazo de vuelta! ¡Y el otro! ¡No te preocupes! ¡También tengo tus piernas! ¡Entra! Ahora solo tengo que envolverlos Sí, los brazos también Y entonces tenemos esto ¡Tu nueva forma! ¡Así me gusta más! ¿Quién es la perdedora ahora? ¡Ven conmigo! ¡Es hora de volar! ¡Eso voló! ¡Adiós! ¡Oh, qué material tan bonito! ¡Oh, puedo usar esto! ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¿Te importa si tú no prestas todo esto? ¡Es el cinturón perfecto! ¿Ves? ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Añadamos detalles! ¡Estos van perfectamente! ¡Mis lindas manchitas! ¡Nunca se tienen demasiados, ¿verdad? ¡Guau! ¡Mírame! ¡Y lo hice todo yo sola! ¡Oh! ¡Sé lo que falta! No puedo llevar estas cosas viejas En cambio, las plantillas ¡Son del color justo! Con algunos lunares añadidos, obviamente ¡Listo! ¡Es perfecto! Bueno, casi Esto completará mi look ¡Está pasando! ¿Qué demonios? ¿Cómo llegó esto a mis manos? ¡Ah! ¡Dedos de araña! ¡Suélteme! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Odio estas cosas! ¡Ya me las quité todas! ¡Oh, no! ¡Necesito una nueva manicura! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Solo pongo esta pequeña pieza aquí Y espero el click Tengo que encenderlo ¡Oh! Creo que está listo Estoy impaciente por ver qué pasa Pero primero tengo que elegir un diseño ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este! ¡Hagámoslo! ¡Guau! ¡Ya está hecho! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡No puedo creer que estas hacen realmente mis uñas! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Quién puso esto ahí arriba? ¡Transformémoslo! ¡Ajá! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Increíble! Ahora quédate quieto aquí Voy a hacer una pequeña incisión ¡Qué corte tan limpio! ¡Yikes! Creo que tengo una cremallera aquí ¿No es perfecta? Solo tengo que coserla bien ¿Listo? ¡Ya está! ¡Terminé! ¿Qué es esto? Me pregunto que estará unido ¡Hola! ¡Oh! ¡Me la llevo! Lo uniré a esta cosa Y ya tengo una correa para mi bolso ¡Listo! ¡Guau! ¡No está nada mal! ¡Y es grande! ¡Veamos qué hay dentro! ¿Hola? ¡Oh! ¡Interesante! ¡Qué pesado! ¿Qué? ¡Déjame ver! ¿Qué? ¿Tijeras? Siento algo... ¿Una escobilla de baño? ¿Qué es ese olor? ¿Ese hedor viene de mis pies? Deben ser estos viejos calcetines Nunca me los cambié ¡Qué bien se siente! ¿Y ahora qué hago con esto? Ya no puedo usarlos Así que mejor los corto ¡Ya casi! ¡Listo! Ahora van a mis otras extremidades Y realmente dan unidad al conjunto ¡Oh! ¡Son unos guantes estupendos! ¡Tarán! Ahora vamos a hacer unas botas Estos tacones servirán de buena base No podemos olvidarnos del otro Ahora estiraré las medias hasta arriba ¡Sí! ¡Sigue así! Sobre la rodilla también ¡Qué elegantes son, ¿verdad? ¡Me siento adorable! ¡Guau! ¿Qué? ¿Una mariquita? ¡Hola! ¡Eres tan bonita! ¡Ven conmigo! Haces unos pendientes perfectos Además, tienes el tamaño justo Hay que asegurarse de terminar el conjunto completo ¡La espalda también! Este look es mucho mejor que el anterior ¿Verdad? ¡Oh! ¡Viene la chica! ¡Au! ¡Ya saldí! ¿Dónde estás? ¡La dejé justo aquí! ¡Nelty Bug! ¿Por qué estás ahí abajo? ¡Guau! ¡Te ves genial! ¡El vestido! ¡Me encanta! ¡Así es! ¡Sucio, sucio Pikachu! ¡Tuviste un accidente! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡El trasero de mi crush! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¿Sabes dónde está mi Pikachu? ¡Vamos a buscarlo! ¡Espera! ¡Pikachu está aquí! ¡A nadie le importa! ¡Qué mala! ¡No! ¡Estás herido! ¡Pobrecito! ¡Ew! ¡Al hospital! ¡Voy a salvarte, Pika! ¿Tijeras, por favor? Esto terminará antes de que te des cuenta. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Es profundo! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¿Quién imaginaría que esto estaría dentro de ti? ¡Oh! ¡Pika! ¡Voy a vomitar! ¡Ya casi! ¡Oh! ¿Qué demonios es esta cosa? ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Pika! ¡Oh no! ¡No te rindas ahora, Pika! ¡Pika! ¡Aguanta! ¡Ya está! ¡Pika, Pika! ¡Pika! ¡Oh! ¡Estás vivo! Pensé que te había perdido para siempre. ¡Gracias, Pika! ¡Oh! ¡Qué brillante! ¡Espera! ¡Oh! ¡Es una tarjeta! Pero, ¿cómo se activa? ¡Pikachu! ¡Oh! ¡Es un plan! Tengo que hacer esto para convertirme en Pikachu. ¡Cuidado de la piel! ¡Mi piel está tan mala! ¡Necesito comer para alejar la tristeza! ¡Se me atascó la lengua! ¿En serio? ¡Oh, bueno! ¡Adiós, granos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Las luces! ¡Está oscuro! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una máscara de Pokémon brillante! ¡Voy a probármela! ¡Las luces vuelven a esconderse! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡La máscara quiere comerme! ¡Oh! ¡Hace cosquillas! ¡Se me está metiendo en la piel! ¿Esos son mis granos? ¡Qué máscara más rara! ¡Oh! ¡Estoy realmente resplandeciente! ¿Ah? ¿Qué acaba de pasar? ¡Había una belleza debajo de esos granos! ¡El cuidado de la piel está hecho! ¡Mi pelo! ¡Pica! ¡Pica! ¡Se ve muy mal! ¡Qué manera de ser malo, Pica! ¡Eso es nieve! ¡Den acondicionador a esa chica! ¡Muy gracioso, Pica! ¡Es una rata! ¡Has encontrado mi escondite! ¡Un pastel! ¡Es hora de volver a cocinar! ¡Me llevaré este pastel! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Tengo una idea! ¡Puedo usarlo como tinte para el pelo! ¡Espero poder llenar todo el cuenco! ¡Misión cumplida! ¡Ahora un poco de color! ¡El amarillo es bonito, ¿cierto? ¡Adentro! ¡Basta con unas gotas! ¡Apuesto a que nunca has visto una crema batida como esta! ¡Eso debería bastar! ¡Wow! ¡Vamos a mezclar las cosas! ¡Oh! ¡Es suave! ¡Pica! ¿Te importa si te echo una mano? ¡Oh! ¡Gracias, Pikachu! ¡Mira ese brillo! ¿Ves cómo todo se está volviendo amarillo? ¡Por fin está listo! ¡Oh! ¡Eso se siente bien! ¡No podemos olvidarnos de las puntas! ¡Esto sí que es rico! ¡Tan cremoso! ¡Debería ponerme esto más a menudo! ¡Es hora de un poco de aire caliente, bebé! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Definitivamente algo está pasando! ¿Y bien, Pica? ¿Qué te parece mi nuevo look? ¿Es lindo, cierto? ¿Te importa si tomo prestado esto? Solo necesito las cintas. ¡Mira esta cosa! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Debería quedar perfecto! ¡Lindas mechas! ¡Son tan sedosas! ¿Qué te parece, Pica? ¡Me gusta mucho el amarillo! ¡Pica, Pica! ¡Pica! ¡Eres tan brillante! ¿Quién está ahí? ¡Yo también quiero un Pikachu! ¡Hola, Barbie! ¿Sabías que hay un salón de belleza ahí? ¡Ponte guapa, amiga! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, sí! ¡Bienvenida a nuestro salón de belleza! ¡Siéntate y relájate! ¡Quiero lo de siempre, por favor! ¿Solo corto un poco las puntas? ¡Oye! ¡Eso no parece ser un poco! ¡Amiga! ¡Esto te quedará mejor! ¡Ahora tienes que broncearte! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Es frío! ¡El bronceado es demasiado amarillo! ¡Oh, espera! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Quédate muy quieta, ¿vale? ¡Pronto volverás a ver! ¿Lo ves? ¡Esto es absolutamente adorable! ¡Aquí tienes! ¡Es ropa nueva! ¡Solo un pequeño recorte! ¡Y así sin más! ¡Tienes un atuendo nuevo! ¡Es un poco ajustado! ¡Oh, bueno! ¿Qué te parece? ¡Me veo un poco diferente, ¿cierto? ¡Estás preciosa, Barbie! ¡Pica, pica! ¡Hola! ¡Qué belleza! ¡Gracias, pica! ¡Son tan lindos juntos! ¿A dónde se fue? ¡Ahora está conmigo! ¡Qué lindos son! ¡También podríamos ser así! ¿Quién tiró esto? ¡Pica, pica! ¡Deja de llorar y ponte a trabajar! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¡Dame un poco de amor! ¡Te tengo! ¡Un corazón para reemplazar mi corazón roto! ¿Encontraré el amor alguna vez? ¿Qué está pasando aquí? ¡Mi corazón está creciendo! ¡Se acabó el tiempo de llorar! ¡Tengo que arreglar esta cara hinchada! ¡Empezaré con un poco de base! ¡No es demasiado, ¿no? ¡Gracias, esponja de corazón! ¡No necesitas esto! ¡Gracias! ¡Será mejor que empiece por los ojos! ¡Últimamente me gusta mucho el amarillo! ¡Listo! ¿Qué sigue? ¡Toma! ¡Gracias! ¡Una buena plantilla puede hacer maravillas! ¿Ya lo ves? ¡Ya casi está! ¡Listo! ¡Se ve bastante impresionante, ¿cierto? ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Pica! ¡Ven aquí, Pikachu! ¡Listo! ¡Parecemos gemelos! ¡Es cierto! ¡Oh, lindo conejito! ¡Pica, pica! ¡Hola, linda! ¡Hola, linda conejito! ¡Eres muy guapa! ¡Oh, eres tan buena besando, nena! ¡Oh, no me hagas enrojar! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Qué es ese olor! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Nos quiero extra quemados! ¡Le daré un mordisco! ¡Mira qué pegajoso! ¡Adiós, dieta! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Necesito mis propias orejas chisporroteantes para poder hacer uno de esto! ¡Necesito mis calcetines para eso! ¡Pica, pica! ¡Pero espera! ¡Hay que llenarlos! ¡Oh! ¡Lo aprendí de mis hamsters! ¡Solo un poco más aquí y... ¡Pica! ¡Genial! Ahora necesito un poco de calor. ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Pica, pica! ¡Guau! ¡Eso encaja a la perfección! ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Déjame arreglar esto! ¡Quiero que se parezcan a los pica! ¡Ese ángulo es correcto! ¡Listo! ¡Mira qué adorables son! ¡Pongámoslas a prueba! ¡Huele a tostado allá arriba! ¡Vamos a probarlo! ¡Los dientes de pica hacen que sea más fácil de morder! ¡Esto es tan sabroso y genial! ¿Cómo llegó el pastel aquí? ¡Soy tan torpe! ¿Pero a quién le importa? ¡Es demasiado sabroso para preocuparse! ¡Mira este lío! ¡Será mejor que me cambie! ¡Qué osco! ¡Quítate de encima! ¡Pica! ¡Esto huele muy mal! ¡Tengo que encontrar algo que ponerme! ¿Hay algo limpio aquí? ¡Oh! ¡Todo está sucio! ¿Por qué tuve que saltarme el día de lavar la ropa? ¡No tengo nada que ponerme! ¡Es desesperante! ¡Hagamos un poco de drama de Bollywood! ¡Mira cómo va! ¡Es tan desgraciada! ¡Sí! ¡Ayudémosla con su estilo! ¡Pica pica! ¡Wow! ¿Quién lo hubiera esperado? ¡Pica pica! ¡Oh! ¡Es hora de la ducha! ¿Qué? ¡No! ¡Esta esponja está rota! ¡Oh! ¿Qué tal si... Haré un poco de reciclaje inteligente? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Yay! ¡Listo! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡La tengo! ¡Esto parece una cola! ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡Es tan saltarina! ¡Mira la cola pica! ¡Oh no! ¿Dónde estoy? ¿Estoy dentro de una pokebola? ¡Au! ¿Qué es eso? ¡Alguien está llamando! ¡Voy a responder! ¡Pikachu! ¡Pika! ¡Estás con ella! ¡Oh Dios mío! ¡Pika pika! ¡Voy por ti! ¡Pika pika! ¡Ya falta poco para que llegue mi crush! ¿Qué es esa luz? ¿Otra pokebola? ¿Creador de uñas 2000? ¿Ya? No lo necesito. Mis uñas son... ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Cuándo se pusieron tan mal? Después de todo, sí te necesito. ¡Creador de uñas 2000! ¡Yo te elijo! ¡Wow! ¡Sólo mira esa cosa! ¡Es precioso! ¡Por favor! ¡Que no duela! ¡Ok! ¡Voy a elegir algo! Hay diferentes diseños. ¡Wow! ¡Quiero este! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pika está en mis uñas! Pero no puedo tener solo una. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Más, más! ¡Mira esto! ¡El conjunto perfecto! ¡Fabuloso! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ya casi se me acaba el tiempo! ¡Pika! ¡Sácame de aquí! ¡Oh! ¡Una salida! ¡Ya casi! ¡Por fin lo logré! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¡Pika! ¡Oh, Pika! ¡Lo siento mucho! ¡Solo me están quedando cinco minutos! ¿Dónde te pongo? ¡Te salvaré! ¡Pika! ¡Pika! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Me alegra tanto de que estés bien! En realidad, entrarías muy bien ahí. Con un poco de pintura blanca, podemos convertir esto en algo nuevo. Ahora lo esparciré un poco. ¡Muy bien! Estamos a mitad de camino. ¿Ya empiezas a resultarte familiar? Pronto te darás cuenta. ¡Tarán! Se ve bien. Pero, ¿dónde está Barbie? ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Hecho! ¡Hogé! ¡Pika! ¡Yo también los quiero! ¡Pika! 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 ¡Oh! Espero que mi mod de Discord me note. ¡Oh! ¿Esto es lindo? ¡No lo sé! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Kawaii! ¡Senpai, esa soy yo! ¡Hola! ¡Nani! ¡Esta no eres tú! ¡Nunca serás como ella! ¿Por qué? ¡Senpai, eres perfecto! ¡Oh, sí! ¡Mi piel está brillando! ¡Sí! ¡Tengo que hacer algo! ¡No! ¡Mis uñas no son tan largas! ¡Pero las haré más largas! ¿Pensaste que estaba bromeando? ¡Las quiero muy afiladas! ¡Pero con lindas y pequeñas huellas de patas! ¡Así no asusto a Senpai! ¡Miau! ¡Uñas de gato afiladas! ¡Dame cinco! ¡Wow! ¡Se ven hermosas! ¡Es hora de algunos primeros planos desagradables de estallidos de granos, por supuesto! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¿También tienes granos? ¡Reviéntalos todos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Me excedí un poco! ¡Oh! ¡Es la crema facial! ¡Qué conveniente! ¡Se siente suave! ¡Oh! ¡Listo! ¡Aunque el color... ¡Eso podría cambiar! ¡Ah! 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 ¡Esto es tan Orochimaru! ¡Me siento poderosa! ¡Mira los restos! ¡Ew! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasa con mi cabello? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es suficiente! ¡Necesito un cambio drástico! ¡Ah! 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 ¡Mi cabello está listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es perfecto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Piu! ¡Piu! ¡Te tengo! ¡Bum! ¡Piu! 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 ¡Dame eso! ¿Qué es? ¿Un láser? ¡Ya no! ¡Ahora es algo aún más poderoso! ¡Esta herramienta de belleza de gatitos me convertiré en una reina de belleza! ¡Esto se siente tan relajante! ¡Oh! ¡Listo! ¡Es hora de un poco de magia con las sombras de ojos! ¡Déjame ver! ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oye, gatito! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Nos parecemos mucho ahora! ¡Ve a jugar, gatito! ¿Qué? ¡Estilo Naruto! ¡Oh! ¡Listo! ¡Y último paso! ¡Un pintalabios! ¡Hola, hermanas! ¡Estoy bromeando! ¡Es solamente mi dedo! ¿Te gusta el color? ¡A mí me encanta! ¡Los labios están listos! ¡Y ahora! ¡Es mi modo ninja! ¡Date, vaya! ¡Naruto Gunai! ¡Los tres pasos están hechos! ¡Esto es perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es esta pequeña monada? ¡Hola! ¡Hice caca! ¡Limpiemos eso! ¡Humana limpiando mi caca! ¡Oh! Amigo, ¿quieres algo rico? ¡Entonces gira! ¡Yo debería ser el comandante, no tú! ¡Sí! ¡Aquí está tu recompensa! ¡Oh, sí! ¡Dámelo, bebé! ¡Es hora de dar un paseo! ¡Seguridad primero! ¡Me siento raro! ¡Oh! ¡Estamos en problemas! ¡Déjame ayudar! ¡Gracias! ¿Quién hizo una caca? ¡Ven aquí, pequeño gatito! ¡Ojalá yo también tuviera orejas! ¡Nunca seré un gato del todo! ¡Esto es tan suave! ¡Modo ninja! ¡Es tan lindo y esponjoso! ¡Necesito algo para sostenerlas! ¡No te hagas ilusiones! ¡Necesito el gancho! ¡Deberías verme con una corona! ¡Lo cortaré! ¡Está listo! ¡Unas gotas de pegamento y habré terminado! ¡Ah, guay! ¡Hecho! ¡Dame un uuuh! ¡Por eso! ¡Es mi crush! ¡Tiene algo especial! ¡Déjame ver! ¡Tiene trenzas! ¡También quiero unas trenzas pequeñas! ¡Conozco un yotsu! ¡Kochit-tsu no yotsu! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Esta trenza adorará el trabajo! ¡Míralo hacer su magia! ¡Es tan fascinante de ver! ¡Vería un video de 10 horas solo de eso! ¡Listo! ¡Mira qué lindas son! ¡Mau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mau! ¡Mi crush! ¡Oh! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Gracias, gatita de anime! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caray, estúpido helado! ¡Oh! ¡Me quitaré esta cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Igh! ¡Oye! ¡No mires mi playera! ¡Bruh! ¡Pero siempre podemos cortar esa parte! ¡Soy una diseñadora de moda de ahora en adelante también! ¡Solo mira! ¡Mau! ¡Listo! ¿Qué piensan, chicos? ¡Mau! ¡Wow! ¡Genial! ¡Nuestra belleza! ¡Sí! ¡No es suficiente, Kaguay! ¡Mau! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Faltan los bolos, cariño! ¿Ah? ¿No tengo trasero? ¿Cuál es tu problema? ¡Mira la diferencia! ¡Tomo el desayuno para ponerme jugoso! ¡Mi durazno no se puede comparar con el tuyo! ¿Por qué? ¡Te ves bien! ¡Ojalá tuviera un trasero como el tuyo! ¡Espera un segundo! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Mentí! ¡Detengo! ¡No hay necesidad de hacer sentadillas en el gimnasio! ¿Por qué los modelos de fitness no usan esto? ¡Ahora la parte más importante! ¡Mírenme! ¡Pop! ¡Mam! ¡Look at you! ¡No look at me! ¡Debería revisar mi dieta! ¡Eso es mucho pelo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡En realidad puede convertirse en mi cola! ¡Pero primero vamos a limpiarlo! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Vamos a atarla! ¡Mmm! ¡Aaah! No es muy femenina, pero... ¡Listo! ¡La pegaré! ¡Se está poniendo un poco raro! ¡Quiero mis propias patas! ¡Yo misma las haré! ¡Me las pondré! ¡Dedos afuera! ¡Tengo que atraparlo! ¡Te tengo! ¡Esto siempre es tan satisfactorio! ¿Qué? ¡Fui demasiado intensa! ¡Mira mis patas! ¡No te voy a arañar! ¡Relájate! ¡No me faltó ningún lugar! ¡No te preocupes! ¡Están capaz! ¡Debería enviarle un mensaje a mi crush! ¡Voy a elegir una cara! ¿Oye? ¿Nos vemos? ¡Enviado! ¡Sí, nerd! ¡Sí! ¡Dijo que sí! ¡Es el día más feliz de... ¡Es como caminar en la luna! ¡Dejé mi huella! ¡Guau! ¡Es tan linda! ¡Tengo una idea! ¡Miau! ¡Haz que llueva! ¡Woohoo! ¡Tengo un mensaje secreto para ti! ¿Puedes descifrarlo? ¡Miau! ¡Es un poco viscoso! ¡Déjame sacar eso! ¡Miau! ¡Jeje! ¡Y boom! ¡No puedo esperar para ver el resultado! ¡La hora de la verdad! ¡Miau! ¡Y... ¡Lo veo! ¡Miau! ¡Aquí vamos! ¡Este es el toque final perfecto! ¡Miau! ¿Debería posar más? ¡Eres tan kawaii! ¡Te espero en la escuela! ¡Tengo que prepararme para la escuela! ¡Miau! ¿Qué? ¡Supongo que necesito una bolsa nueva! ¡Soy una chica habilidosa! ¡Tengo una idea! ¡Mira eso! ¡Te engañé! ¡Ahora destruiré mi suéter favorito para hacer una bolsa! ¡Suena como un plan increíble, ¿no? ¡Mira! ¡Esto parece un rollo delicioso! ¡Ahora tendré que usar mi arma favorita de nuevo! ¡La pistola de pegamento! ¡Ahora enrollo esa parte y la pego! ¡Ahora solo necesitamos una correa! ¡Se ve tan bien! ¡Pero falta algo! ¡Mira esta monada! ¡Voy a devolverte esto más tarde! ¡Bolso Kitty de una chica Kitty! ¡Miau! ¡Las clases están a punto de comenzar! ¡Vamos! ¡Sí, mi amor! ¡Me voy a dar prisa! ¡Miau! ¡Oye! ¿No sabes leer las señales? ¡Lo siento mucho! ¡Tengo que proteger mis pies! ¡Esto ayudará! ¡Pero no son lo suficientemente kawaii! ¡Haré que lo sean! ¡Mi letra es mucho mejor que la de Light! ¡Llega a mí! ¿Él puede hacer esto? ¡No lo creo! ¡De un gato a un gato un poco más realista! ¡Es hora de colorear! ¡Miau! ¿Hueles lo que estoy cocinando? ¡Y... ¡Miau! ¡Huele a una deliciosa obra de arte! ¡Como en el MasterChef! ¡Mucho humo! ¡Oh, míralos! ¡Miau! ¡Es hora de hacer que estas crocs queden aún más preciosas! ¡Oh! ¡Miau! ¡Quiero sumergir mis uñas en más arte! ¡Agreguemos brillo! ¡Un pequeño giro para mí! ¡Nadie tiene mejores patitas que yo! ¡Senpai ya estará complacido! ¡Miau! ¡Y lo último que me ayudará a conquistar a mi crush! ¡Biggi, biggi, biggi! ¿Puedes ver? ¡Alguna vez estás... ¡Y me gusta más la hierba gatera! ¡Oh! ¡Tengo que... ¡Tengo que atraparlo! ¡Miau! ¡Miau! ¡No puedo evitarlo! ¡Oh! ¡Guau! ¿Quién es esta gatita? ¡Hola! ¡Venus! ¡Miau! 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 ¡Miau!